Cuando mi mamá componía, tocaba, cantaba y bailaba, mi mamá se tiraba en el suelo y me hubiese tampoco que estaba tan engañada, que no creía en nadie. Eso ella lo vio cuando su papá estaba vivo, porque cuando, igualmente cuando ella quiso, abría el lobo aquí a la luz del día, ya ella venía sabiendo todo eso, porque del lado de su papá, toda su gente sabía tocar y cantar, del lado de su mamá, igual y también. Y yo al verla a ella, cogí también el mismo camino, y mis nietos también en el mismo song, mis sobrinos en el mismo song. Bien, Melinda. ¿Cómo estuve en María Lavaja? Me encontré con una señora, la señora Pabla, que canta bien en el mundo. Y desde mucho tiempo, ella me contaba que cuando estaba niña, su papá...